José Gavazo ante el Tribunal de Honor del Ejército sobre la desaparición de Roberto Gomenzor en 1973 sigue generando repercusiones tanto a nivel político como judicial porque el fiscal Rodrigo Morosoli resolvió archivar la investigación de estas declaraciones para jerarcas, autoridades de gobierno y del ejército. El único que continúa siendo investigado, Ejido Marini Ríos, ex comandante en jefe del ejército y además actual candidato a la presidencia por cabildo abierto. Y a lo largo de todo este tiempo, además del libro de Gavazo y de todas las publicaciones que viene publicando en El Observador, el periodista Leonardo Averco nos viene actualizando sobre este tema que tiene muchas puntas. Además, Leo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Lo bueno es que no se le escapa un detalle, entonces cada una de esas puntitas la podemos ir atando con él. Exacto. Bueno, ¿te sorprende que sea Marini Ríos el único que sigue siendo investigado? ¿Qué pregunta? De alguna manera sí. Es decir, creo que haber leído todo lo que trabajó el fiscal, es decir, la lectura de las declaraciones que él tomó, arroja luz sobre lo que pasó. Es decir, es bueno poder leer todas las declaraciones que él tomó. Pero queda claro que los generales, que si bien firmaron un fallo que no decía nada respecto a la confesión de Gavazo y de Silveira, previo a eso sí se habían sentido. Porque uno decía, bueno, estos generales no se sintieron, no sintieron que este era un delito, una cosa aberrante. Sí lo sintieron, sí se lo comunicaron a Marini varias veces, le dijeron que tenía que ir a la justicia. Y es Marini el que les dice, yo me encargo, ustedes sigan adelante. ¿Pero porque interpreta lo de la chicana? Cuando dicen, no, miente, chicana. Eso hay que preguntarle a Marini. Es decir, ¿por qué hace eso? Porque lo hemos escuchado muchas veces ese argumento. Yo creo que lo de la chicana no es así, digamos. Gavazo es una persona condenada, evidentemente, si él confiesa ese crimen en el Tribunal de Honor, no lo hace de casualidad. Eso también... Hay una decisión de él de contar eso en el Tribunal de Honor. La decisión de Marini es que lo que quería era simplemente postergar las actuaciones del Tribunal y que esto era la chicana para que hubiera que pedirle a la justicia antecedentes, que eso se sabe que demora mucho tiempo. Eso es lo que dice Marini. Y se suponía hasta ahora que lo compartía con los generales, cosa que ya está en duda por lo que los generales le dijeron al fiscal. ¿Es eso o es la decisión previa tomada de condenarlo solo por lo de Gómez y no meterse en el tema de las torturas, de las desapariciones, de los crímenes, de lesa humanidad que cometió el ejército? A mí me queda la duda. ¿La decisión de quién? De Manini. De Manini. Pero aparte de esa... Porque al final el plan se cumple tal como estaba previsto, digamos. Es notorio, uno lee todo esto y queda claro que había una decisión de condenar a Gavazo solo por lo de Gómez, que es lo que termina ocurriendo. Que el Tribunal de Honor no condenara otros hechos agarrantes de la dictadura desde el segundo vuelo hasta esto. Claro, no se metió con el tema de torturas, no se metió con el tema de desaparecidos, porque si uno lo condenaba a Gavazo por eso y se ponía en el ejército por primera vez, se enfrentaba a tener que... Lo que después terminó llamando errores, que se pudieron haber cometido errores. Exacto. Aceptando... Que hubo desaparecidos. Exactamente, tortura, muerte... ¿Y vos crees que Manini no quería, perdón? Bueno, me parece evidente hasta el turno. Manini no quería que eso se supiera. Quería que fuera por lo de Gómez. Es un procedimiento rápido. Para proteger al ejército en este momento, para que el ejército no tuviera esa mancha, ese reconocimiento. Y bueno, porque para un comandante del ejército asumir esos temas, requiere una decisión política, requiere un don de mando sobre todo del ejército, no sé, requiere también, no sé, no lo hizo. Para mí la cuestión estaba ahí, servido para hacerlo. Una cosa que desarma, si se quiere, ese argumento que planteaba Juan Miguel, que Manini expuso, de decir, en realidad esto podría ser una chicana de Gavazo, de Gavazo, entonces, como ha hecho en otros momentos, hay que mejor dejar avanzar los tribunales de honor, y si mandamos la denuncia a la justicia se van a parar. Bueno, el observador publicó que no necesariamente, se puede pasar la denuncia a la justicia y que se siga. El tribunal de honor. El tribunal en paralelo al mismo tiempo. O sea, que eso no sería, no hubiera sido un problema, y en tal caso no es una excusa como para no hacer esa denuncia ante la justicia penal. Yo, si me queda, para mí está planteado ese tema. No, porque además Manini muchas veces ha dicho, porque nosotros queríamos que el tribunal seguiera actuando para condenarlo, para sancionarlo, cosa que pasó, y omite qué pasó, no por nada de esto, sino como vos decías, por un hecho menor. Menor en todo esto, no es muy importante, pero menor en todo esto. Sí, tiene su importancia. Dejar a otra persona presa tres años por un asesinato que se sabe que no se cometió, es grave. Pero no es una bomba que explota dentro del ejército en el sentido que eso solo lo hizo Gavazo y Silveira. Puede ser que Silveira también es eso de no ir a decir, no, fulano es inocente, suéntenlo. Ahora, lo otro es una bomba que explota, porque torturar, torturaron muchos más. Implicados en los desaparecidos, hubo muchos más. Entonces, admitir eso era, admitir un problema mucho mayor. Y eso no se va a terminar admitiendo en el caso de que se encuentren más restos desaparecidos, que él dijo que en el caso de llegar a gobierno iba a trabajar en ese tema. Sí, no lo dudo. Lo ha dicho muchas veces, no tengo por qué dudarlo. No tengo por qué dudarlo. Habrá habido un cálculo. Pero ahí va a saltar todo lo que supuestamente quiso proteger. Es que se ha ido saltando, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció el cuerpo de Julio Castro que fue ejecutado, ahí se derrumbó también una de las grandes explicaciones del ejército, de las Fuerzas Armadas, que era, bueno, los que murieron fueron porque hubo excesos en la tortura, en los interrogatorios. Entonces, bueno, ya apareció un desaparecido, apareció ejecutado. ¿Habrá habido algún cálculo político electoral de Manini que en ese momento ya aspiraba a ser candidato? Digo, son las especulaciones todas posibles. Son todas posibles. Pero acá el tiempo vuela también, ¿no? Hay otra cosa para el otro lado, porque ustedes me preguntaban si me parece que, con tu primera pregunta, si me parece... Que Manini, que te sorprende que sea el único que está siendo investigado. En el otro lado, en el lado de la presidencia. Claro, para ese lado quería yo. En el lado de la presidencia. Queda claro de lo que trabajó el fiscal que en presidencia se sabía cuando se hacen las homologaciones del tribunal. Al final, llega a Vázquez, a la presidencia, el expediente del tribunal. Ahí, en el fallo, no dice nada de las confesiones de Gavazo, pero si uno lee las actas, está lo que dice Gavazo y lo que dice Silveira. Eso fue lo que vos publicaste en el Salvador. Y queda claro de la lectura, por lo menos a mí me queda claro de la lectura de lo que trabajó el fiscal Morzoli, que en presidencia ya sabían, es decir, ya Menéndez le había contado a Vázquez, y sin embargo, cuando hacen la homologación, la hacen con salvedades, la hacen con reparos, lo homologan porque dicen, bueno, vamos a aprovechar que el ejército lo sancionó a Gavazo para homologarlo y que la sanción sea efectiva, porque si no lo homologaban, no iba a haber sanción. Pero anotan una cantidad de salvedades, diciendo, bueno, no estamos conformes, igual con el tribunal. Pero esas salvedades refieren todas al tema del segundo vuelo. Y a las críticas que hace a la justicia, y a las diferencias que la justicia sí ha considerado. Exacto, pero no se pone una línea, una línea del tema de Gomenzoro, Gavazo, que tiene un cuerpo al río. Me parece insólito, no lo entiendo por qué. Y además... No sé si es motivo para procesar a alguien eso, pero no entiendo por qué presidencia, y aparte eso es lo que se manda a la prensa, se dice, bueno, acá se homologó esto, y de hecho hubo una semana que todos los medios estaban diciendo fue cesado Manini, se homologó un tribunal, pero con salvedades, y estaba eso en el expediente y nadie lo decía porque nunca se había hecho anotar. Nunca se dijo tampoco que la destitución de Manini tuviera que ver con eso, él permaneció en el cargo un tiempo, y en todo caso podría haber correspondido también denunciar su omisión. Si él estuvo omiso todos esos meses, y el ministro se entera... Bueno, se lo echa por el... No sé cómo decirlo, el escrito que le adjunta al tribunal. Pero no por la omisión. Las ocho carijas críticas a la justicia. No por la omisión por la que después sí se instituye a los generales, y al ministro, al propio ministro. En el dictamen del fiscal dice que Menéndez, en un consejo de ministros, el 18 de febrero le dice a Vázquez, quiero hablar con usted, tiene una reunión al día siguiente, que es el martes 19 de febrero. Y ahí dice que Menéndez le pone toda la situación a Vázquez, incluyendo las declaraciones de Gavazo y Silveira. Y el presidente resuelve en esa reunión, es lo que dice el dictamen del fiscal, lo siguiente, no homologar el fallo Maurente, homologar los fallos relativos a Gavazo y Silveira, compartiendo su resultado sancionatorio, poner en conocimiento del sistema de justicia penal en los hechos plasmados en el expediente. Sí, ahí va, lo que se decide ahí va, es eso, homologar con reservas, aprovechando que hay una sanción y queriendo que se ejecute esa sanción. Avisarle a la justicia, pero en la homologación, no ponen una línea de todo esto, la gente no se entera. Y es muy raro, es muy raro. Y esto es el 19 de febrero, y vos publicás la nota del 30 de marzo. Exacto. Y bueno, y en el medio de la denuncia nunca llega a la justicia. Y en el medio de la denuncia nunca llega a la justicia. ¿Qué explicación tendría eso? O sea, lo que te parece raro, si le buscas cierta razonabilidad en el hecho de decir, bueno, esto es un tema muy serio, primero... La verdad no tengo una explicación, realmente. No tengo una explicación. Porque en realidad, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Aparte que hicieron una cosa también, que si bien le caímos a Manini con eso que dijimos, es verdad que Manini entrega todo al ministerio, y ahí es que se enteran porque lo den. Exacto. Manini ha dicho, yo le podría haber arrancado un par de hojas, era un delito, pero bueno... Claro, eso hay que decirlo también, si de él le entrega todo ahí, si bien nunca... Si no oculta información. Digo, el fiscal oculta porque lo demora mucho tiempo y porque no lo dice expresamente nunca. O por lo menos no lo sabemos, capaz que hay información que no entregó y no lo sabemos. Y en definitiva, en realidad, todo este dictamen del fiscal se basa en el testimonio de los militares que actuaron en los tribunales, del equipo de defensa y del equipo de presidencia. Exacto. Entonces, entre todos ellos, uno puede suponer que nadie se va a querer inculpar, ¿no? Claro. También. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Con la ausencia del ministro. Nadie va a decir, no, 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 yo actuve mal, yo estuve mal, yo demoré esto. No, pero dificulta también la situación que el ministro Méndez no está. Exacto. Por supuesto. Por supuesto. Leo, ahí ahora hablamos de presidencia y hablando de Tomás, justamente publicaste el fin de semana una nota en El Observador donde hablás con Soledad Dosetti, hija de desaparecidos, donde ella habla que hasta ahora es un tema simbólico el tema de los desaparecidos, que no se ha logrado mucho, pero sobre todo de todo este periplo que ha hecho con este abogado italiano, Fabio Gagliani, que es despedido finalmente por el gobierno uruguayo, que ella no lo termina de entender, porque es la persona que siguió todos los casos, de cerca, que sabe todo, pero donde se trabó también cuando quiso citar militares. Y ella ahí habla de Guianze, con quien ya has tenido cruces por Twitter, y de Tomás. Contá ahí qué es lo que pasa, qué es lo que te dice Soledad. Bueno, no quiero hablar por Dosetti, que sería una invitada espectacular para el programa. Lo que ha dicho Gagliani, y Dosetti lo reafirma ahora, pero en realidad el que lo ha dicho primero es el propio Gagliani, es que él quiso citar militares en el juicio del Plan Cóndor en Roma, que hubiera testigos militares, sobre todo varios militares que en algún momento han querido, dos tipos de militares, algunos que han querido dar datos sobre desaparecidos, y otros que aparecen implicados en denuncias y que él quería que fueran a testificar, que fueran llamados. Y que lo que dice Gagliani, y ahora dijo Dosetti, es que en la Cancillería se dijo que no, que el gobierno uruguayo en ese juicio no iba a facilitar, que no se quería citar militares, que era una opinión al parecer compartida por Guianze y por la presidencia. Y de hecho no hubo testigos militares, es decir, de hecho no hubo testigos militares. Y hay un testigo que quería citar, Gagliani, que es un ex soldado llamado, él dice que es un ex alférez de reserva, llamado Pintado Otero de apellido. ¿Qué le había dicho? Que al parecer habría dado los datos que permitieron encontrar a Fernando Miranda, al padre de Javier Miranda. Y que tendría información de los padres de Soledad también. Y que esa persona, al fin de los años 90, en una entrevista a la República, había dicho que sabía dónde estaba el padre de Soledad Oseti. Y bueno, quiere que le reparen la carrera. Yo he hablado en estos días con él. Él dice que tiene información, pero que a él lo han... Le han... Postergado. No, lo han echado del ejército, le han negado la jubilación. Entonces, para hablar, quiere que le reparen su carrera militar, lo que implica una cantidad de dinero que se le debería, según él. Y bueno, pero esa persona, Galeani lo tenía apalabrado para llevarlo a Roma y que testificara. Y no hubo interés de Uruguay de que se presentara. Bien. Ella igual había presentado también toda la Comisión para la Paz y no había llegado a nada. Exacto. Bien. Bastante crítica lo que decías. Bueno, si la podemos conseguir, la tendremos por aquí también con su palabra. Leo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.